¿Qué comer antes y después del entrenamiento? ¿Te has preguntado qué comer antes y después del entrenamiento? Hola, mi compañera de Cire y yo, Alejandra, somos estudiantes de nutrición en la Universidad de Londres y hoy te daremos algunas opciones. ¿Por qué comer algo antes de entrenar? Es importante mantener niveles adecuados de glucosa en sangre durante el ejercicio para rendir mejor, como consecuencia tener un entrenamiento eficaz y observar mejores resultados. La mejor fuente de energía para el entrenamiento son los hidratos de carbono. Una cantidad de aproximadamente de 1 a 4 gramos por kilogramo son adecuados para un entrenamiento dependiendo de la duración, intensidad del entrenamiento, tiempo que se disponga para comer y se pueden añadir pequeñas cantidades de proteína. Para un entrenamiento estándar en casa es recomendable 1 gramo por kilogramo. Por ejemplo, una persona de 60 kilogramos podría comer una rebanada de pan tostado con una cucharada de mantequilla de maní y un plátano picado. Otra opción sería un yogur griego sin azúcar, una manzana y un puño de almendras. Estas almendras se pueden sustituir por una cucharada de mantequilla de maní sin azúcar. Otra opción sería un poco de avena con chía y una cucharada de miel. Por último, podríamos optar por un smoothie de plátano con fresas. Si el entrenamiento dura 1 hora 30 minutos, se recomienda consumir aproximadamente 30 gramos de carbohidratos por hora y de preferencia combinar fuentes de glucosa fructosa. Por ejemplo, la miel, las mermeladas, los geles deportivos o las bebidas deportivas. Post ejercicio, se recomienda consumir 1 gramo-kilogramo de carbohidratos y de 20 a 40 gramos de proteína en total. Esto para recuperar el glucógeno muscular y mejorar la resíntesis de proteínas musculares. En el ejemplo que dimos de los 60 kilogramos, podríamos sugerir que la persona consuma un plátano o un mango más un sándwich que sea de 2 rebanadas de pan y aproximadamente 120 gramos de pechuga de pollo, como tenemos aquí en la imagen. También podría consumir, en caso de no tener esta opción, puede consumir los sobres que venden de atún, comprarse las galletitas saladas y consumirlo acompañado de una fruta, que podría ser una manzana o una pera. Bueno, pues espero les haya servido esta información. Hasta luego.